¡Mari, Mari! ¡Mari, compu! ¡Buenoy! ¡Pau la pinen tanche! ¡Mapuche tanche! ¡Kiñero pa! ¡Nemen y gamo! ¡Epulamien y chin! ¡Femechimo que en fin! ¡Kake Mapuche! ¡Kake Rumezungum Lelu! ¡Gamo meleki en el Chamcauen, meleki el Katun! ¡Pilke mekezungo tripay! ¡Femechimaik pa! ¡Manyelko no wein! ¡Gamo! ¡Pulamien! ¡Pero que le toa in! ¡Amaikagara! ¡Las atos! ¡SUSCRÍBETE! ¡Jомλο no seoise! ¡Meanlas! ¡Cuid 82, desayun! ¡No! ¡Gae! ¡Por allá!